Pues unos datos malos. El problema es que son unos datos que son previsibles. Tenemos un modelo productivo que no distribuye riqueza y que no genera empleo de calidad. Y tiene un titular. Cada año las personas contratadas en junio son las personas paradas en octubre. Y en ese sentido lamentamos ese eterno retorno de la vuelta otra vez al desempleo en otoño y la ausencia de una estrategia que combata el paro, el trabajo y el paro estacional. Es decir, estamos asistiendo a una normalización, una resignación de un gobierno andaluz que asume que no hay más remedio que los contratos sean parciales, que los contratos sean temporales, que haya empleo de baja calidad, que no hay valor añadido en los sectores estratégicos en los que se apuesta. Y un dato fundamental. Se destruye más empleo en el sector turístico que el que ha podido sumar del resto de los sectores. Es decir, que no compensan la creación de empleo en otros sectores, no compensa la destrucción producida en el sector turístico. Un empleo de baja calidad parcial que instaura y anima al fraude laboral y una ausencia de proyectos estratégicos. ¿Qué es lo que nos dicen esos datos? Que o cambiamos el modelo productivo o no hay salida de la crisis en términos laborales. Y si no hay salida de la crisis en las condiciones materiales de la gente, no damos por cerrada esa crisis. Adelante Andalucía propone un desarrollo de un modelo productivo donde, entre otros, tiene carácter estratégico el programa de transición energética que consolida un sector de generación de empleo de calidad y estable. Aborda una estrategia de intensificación de las políticas activas de empleo con medidas de carácter transparente que evite el clientelismo, la discrecionalidad y la generación, el desarrollo de esos planes de empleo como una especie de medidas paliativas que se agotan con los mismos programas. Y, desde luego, hacemos una apuesta prioritaria en el reparto de los fondos presupuestarios en favor de la economía social derivada de sus fórmulas de generación de empleo en cooperativas, en pymes, pequeños y medianos empresarios, autónomos, que son los que objetivamente generan, en términos absolutos, más empleo de calidad con una política de generación de empleo en torno a la descontaminación. Es decir, la generación de empleo, de políticas que van contra la descontaminación que tienen en la limpieza de la balsa de fosfollesos, por ejemplo, en Huelva, una de las actuaciones más importantes en el desarrollo de esa generación de empleo. Y una apuesta, en el caso de Sevilla, por ese sector aeronáutico que genera un empleo y una riqueza que tenemos que brindar en términos estratégicos por parte del Gobierno. Lo último, el condicionamiento de las ayudas públicas a la garantía del cumplimiento de los convenios y las condiciones laborales en las empresas. Hemos asistido a la concesión de ayudas millonarias a empresas que tienen a sus trabajadores y trabajadoras en situaciones de esclavitud. Y sabemos que tenemos incluso la alianza de determinados sectores del empresariado que sabe que ese tipo de prácticas de empresa va en contra hasta de sus propios intereses. Y queremos condicionar las ayudas públicas a la garantía de cumplimiento de los convenios laborales y de las contrataciones y condiciones laborales dignas de las empresas que son beneficiarias de las subvenciones de un presupuesto andaluz que, ya saben ustedes, que supone el 22,57% del PIB y, por tanto, tiene una capacidad determinante de orientar la economía y la generación de empleo. Gracias. 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 Gracias.